Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si no supiera No sufriría tanto Cuando te conocí Me arrastraba por ti Cómo te perseguí No pido nada Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio no apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando le interesé a tu mirada Y ella que a mí me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Era un fruto mío Y la que por mi lucho Su vientre me regaló No, también lo quiso Y ahora cómo hago Nacen dos inocentes Y a los dos los amo Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos El problema es que ella consiguió Que no haga por mí Y solo quiera ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Cómo cambian las cosas Cómo cambian las cosas Tengo la fuerza que trae tu andar Y si te digo que me vuelve loco Y hasta me falta el aire Y me sofoco Que desde el día que te vi Mi corazón anda a mil Que pierdo la gravedad Y me siento en las nubes Tu amor me tiene siempre arriba En las nubes Y nada me detiene junto a ti en las nubes Volando sin más nada que probar Volando hacia tu cuerpo en libertad Enamorado de ti nada más ¡Cosa! Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Y casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Si ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor, adiós amor, adiós amor No fingas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pensé que con eso voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Tampoco pienses que soy como aquel que durmó tu inocencia Yo sé que eso te lastima, no vemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Y ahora entrégate Si yo no tiemblo es por ti Amor, es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siéntame Yo soy el hombre que muere contigo amor Yo sí te amo y vivo por ti Mi linda querida Yo soy el hombre que muere contigo amor Y yo soy el hombre que muere contigo amor Y yo soy el hombre que muere contigo amor No te importa No te importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Tu sentimiento abrí por dentro Y nada me ha pasado No te importa Compara Si yo soy el hombre que te adora Si la vida tiene Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas No tienes la culpa de enamorarte Y hayas jugado con tu corazón Y hoy vive que ahora empieza una nueva vida Para los dos Para ti Y para mí Como evitarlo Tú corres por mi tera Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No te importa Olvida eso De verdad te lo pido Y es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Cuerpo y mente